El camino que lleva al endel baja por terris que encendiza hacia un dios. Los terrisanos quieren ver aquel sier, letra embrazalesmente cobres y atrium, cobre y latón, cobre y latón, y la colos y candras buscan las esquirlas. De Adonalsium, Adonalsium. Todos los Ángeles ya se llevan bien, no diré lo mismo de Mohashiteb. Para llegar a Auriciru, fusionados allí, irradiantes aquí, que al ritmo de la guerra vamos a morir. Dalinaria Dolin, Shalani Kaladin, a cantarle a Shonai que andará por ahí.